Hola a todos, soy Alejandro Ibarra, psicólogo especialista en trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno relacionado. El día de hoy amigos vamos a hablar de la terapia cognitivo-conductual y la EPR, exposición con prevención de respuesta como estilo de vida. Esto no lo habíamos escuchado de esta forma, siempre hablamos de la terapia cognitivo-conductual como modelo terapéutico, la EPR como técnica eficaz para poder combatir los síntomas TOC, pero no como estilo de vida. ¿Y por qué como estilo de vida? Bien, cuando ya el afectado termina su proceso de recuperación, donde hay una remisión de síntomas, donde el afectado no tiene ideas obsesivas o apenas tiene ideas obsesivas, tiene un pensamiento, el pensamiento llega a la mente, fluye muy rápidamente y sale. Ahora comienza una fase que tiene que ver con la prevención, el mantenimiento, prevención y recaídas, el mantenimiento y ahora mantener los logros como un estilo de vida. Es como cuando una persona hace una dieta, una persona que tiene un problema de obesidad, por ejemplo, hace una dieta y ahora no solamente el que termina hacer la dieta y punto. No, ahora la persona mantiene unos hábitos alimenticios. En el TOC funciona de la misma forma. Entrenamos la mente de forma adecuada, de forma correcta, entrenamos la mente para que sobre todo esos pensamientos obsesivos fluyan de manera muy rápida, pero ahora tenemos una mochila donde tenemos las herramientas que vamos poco a poco sacando para seguir nuestro proceso de recuperación, que ya ni siquiera es el proceso terapéutico, ya es simplemente hacer vida bastante más funcional y en el caso de que tenga síntomas TOC después de seis meses, un año, dos años o el tiempo que sea, hacer exposición ya la podrías hacer por tu cuenta porque ya la técnica está aprendida. A eso nos referimos con estilo de vida. Ahora, tu estilo de vida es saludable, es sano, es funcional, es adaptativo, tu vida familiar funciona perfectamente. Ya tú has logrado tu recuperación y por ende ahora tu estilo de vida tiene que ver con la terapia cognitivo-conductual y la exposición con prevención de respuesta y así sucesivamente. ¿Ok? Espero que este vídeo te sea de utilidad, seguramente que sí. Suscríbete a mi canal de YouTube para que te sigan llegando vídeos como este. No olvides también visitar mi página web www.alejandroibarra.es y meterte a introducirte en mi blog para ver información, noticias, todo lo que últimamente vamos publicando y nos vemos en un siguiente. Sigue practicando y sigue trabajando. Hasta aquí el vídeo. ¡Chao!